Hola, buen día. ¿Cómo estás? Desayuno informativo es un podcast de lasrosasoy.com para empezar el día con las noticias que van a estar en la agenda. Soy Laureano Medina y mientras haces café, té o preparas el mate, te cuento un poco cómo está la cosa afuera de casa. Miércoles 11 de agosto, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 50 de Desayuno Informativo, el podcast de las rosas hoy. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y acompañan día a día a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Ahora sí, comenzamos con los títulos. Ayer llegaron a las rosas 560 dosis de Moderna, destinadas como segundos componentes para quienes recibieron su primera aplicación de Sputnik V en los meses de abril y mayo. Desde el vacunatorio, recomendaron que las personas estén atentas a las notificaciones de mensajes de texto y correos electrónicos, así como revisar el sitio web www.santafé.gov.ar barra santafé vacuna covid barra inicio. Ayer informábamos que el ente regulador de servicios sanitarios ordenó sustituir el agua entregada por el acueducto centro-oeste debido al exceso de sales presentes. En ese sentido, el gerente de la cooperativa de servicios públicos de las parejas, Daniel Pupo, manifestó que la calidad del agua empeoró como consecuencia de la bajante histórica del río Paraná, el cual la última semana descendió a límites que, si bien no tiene componentes tóxicos, hacen que el agua sea muy salada para tomarla. La Federación Santa Fecina de Trabajadores Municipales suspendió provisoriamente el paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo que había sido dispuesto para mañana jueves. La medida de fuerza se levantó luego de que el gobierno provincial los convoque a una reunión paritaria que se desarrollará el viernes 13 de agosto a las 11 horas. Quienes también iniciaron negociaciones paritarias, pero en este caso con el gobierno nacional, son los cinco sindicatos docentes con representación en todo el país. La secretaria general de Exetera, Sonia Aleso, dijo este martes que un aumento del 45 a 50% en el salario de los docentes sería esencial para superar un poco la inflación tras cinco años de pérdida del poder adquisitivo. Desde los gremios reclamaron también por el aumento de las jubilaciones docentes y la necesidad de que todas y todos los trabajadores de la educación se encuentren inmunizados con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. La reunión pasó a cuarto intermedio hasta hoy o mañana. Para cerrar, ANSES anunció que el aumento trimestral para las jubilaciones, pensiones y asignaciones será del 12,39%, acumulando un incremento en 2021 del 36,2%. Este tercer aumento en el año alcanzará más de 7 millones de jubilaciones y pensiones a más de 9 millones de niñas, niños y adolescentes e impactará también en las asignaciones por embarazo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio. Desde el 1 de septiembre, el haber jubilatorio mínimo ascenderá a 25.922 pesos, el haber máximo alcanzará los 174.433 pesos y la asignación universal por hijo y por embarazo llegarán a 5.063 pesos. Miércoles despejado en las rosas, tuvimos temperaturas bajo cero nuevamente en la madrugada, mientras que durante la tarde la máxima llegará a los 15 grados centígrados. Esto fue todo por hoy, por quincuagésima vez, gracias por compartir el desayuno. Nos encontramos nuevamente mañana. Buen día.